¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar cochinita pibil en estufa, facilísima, deliciosa. Si tú quieres aprender a preparar la que se hace en horno, aquí te voy a dejar el enlace para que aprendas a hacerla con su marinado y todo el proceso lento, o esta versión que es una forma rápida de hacerla, pero deliciosa. Los ingredientes que vamos a necesitar son un total de 3 kilos de carne de cerdo, de la que sea de tu preferencia. Yo estoy utilizando 2 kilos de pierna y 1 kilo de chamorro o codillo de cerdo. No sé cómo lo conozcas tú. 10 dientes de ajo o su equivalente en tamaño. 180 gramos de pasta de achiote. Esta ya te la venden así en las tiendas de autoservicio o en la tiendita que tengas cerca de tu casa. Una taza de jugo de naranja agria, que es esta. Si no lograras conseguir de esta, puedes utilizar naranja normal, pero que no esté muy madura, y le pones un poco de jugo de limón para compensar el grado de acidez que tiene esta. Una taza de agua. Un cuarto de taza de vinagre blanco. 5 cucharaditas de sal de grano o al gusto. Una cucharada de manteca de cerdo. 3 cucharaditas de orégano o mejorana. Yo voy a utilizar mejorana. 7 clavitos de olor. 3 cucharaditas de cominos. Y una cucharadita de pimientas negras. La carne ya la vamos a tener bien lavada y la vamos a partir de esta forma. Primero nos vamos a asegurar de que no tenga demasiada grasa o cueritos que sean muy duros como este. Si tiene tu carne de ese tipo, lo retiramos. Esto de quitarle la grasa es opcional. La puedes dejar bien limpia o como a ti te guste. Una vez que ya la tenemos así, la vamos a partir en trozos de este tamaño. Enseguida vamos a preparar el adobo. Ponemos en el vaso de la licuadora la taza de agua. La pasta de achiote la vamos a partir un poco para que sea más fácil a la hora de licuar. La ponemos también en el vaso de la licuadora. Enseguida ponemos los 10 dientes de ajo. Ponemos las 3 cucharaditas de orégano o mejorana. Los 7 clavitos de olor. Las 3 cucharaditas de cominos. La cucharadita de pimientas negras. Las 5 cucharaditas de sal de grano o al gusto como te comenté. El cuarto de taza de vinagre blanco. Y la taza de jugo de naranja agria o dulce como te dije que la combinaras, pero la vamos a colar. Una vez todos los ingredientes aquí, lo licuamos perfectamente. Lo licuamos perfectamente durante 2 minutos. Enseguida vamos a poner a calentar la cucharada de manteca de cerdo. Lo puedes hacer en una olla normal o en una olla de presión. Solamente que en olla normal va a tardar un poco más de tiempo porque se tiene que hacer a fuego bajo para que no se vaya a pegar. Y va a ser necesario que agregues un poco más de agua. La tienes que estar revisando conforme lo vaya necesitando. Ponemos a calentar la manteca a fuego alto. Yo aquí en esta ocasión lo voy a hacer en olla de presión. Una vez caliente la manteca, le apagamos al fuego y esperamos un ratito para que se enfríe un poco. La dejé enfriar durante 1 minuto. Enseguida vamos a poner una capa de carne. Recuerda siempre tener tus manos bien limpias. La carne la vamos a dividir en 2 tantos. Ya que pusimos la mitad, enseguida le vamos a poner del adobo que preparamos, pero lo vamos a colar. Volvemos a poner más carne. Los chamorros los vamos a reservar para el último. Ya los ponemos encima para que todo lo que suelte le dé un sabor riquísimo a la cochinita. Y ponemos el resto del adobo. Nos ayudamos con una cuchara para que baje perfectamente. Siempre asegúrate que la cantidad de alimento que pongas no rebase 2 terceras partes de tu olla de presión. Y que los empaques estén bien colocados. Al igual que las válvulas que de este lado se vea perfectamente hacia el otro lado. En caso de que no, con un palillo vamos a picar y que salga del otro lado. Una vez que ya lo tenemos así, tapamos la olla. Colocamos su válvula. Encendemos el fuego a fuego alto. Y vamos a esperar a que empiece a sisear. Después de 30 minutos aproximadamente, le bajamos al fuego. Si escuchas, aquí ya está siseando fuerte. Esto depende de la intensidad del fuego de tu estufa y la capacidad de tu olla. A partir de ahorita contamos 22 minutos. Una vez que ya pasaron los 22 minutos, le apagamos al fuego. Y vamos a esperar a que las válvulas solitas bajen. Una vez que se liberó toda la presión, que solitas se bajaron las válvulas y ya no está siseando, entonces podemos abrir la olla. Y ya sea que así como está, la sirvas directamente o la quieras desmenuzar. Los chamorros simplemente los voy a sacar así, miren que suavecita está, se está desbaratando, está riquísima. Si tú quieres, le puedes quitar el huesito o también puedes dejarlos así en trozos completos. Para que puedas disfrutar del tuetamito. Qué delicia. Y la voy a separar del caldo para poder desmenuzarla. Yo sí la voy a desmenuzar. Y es facilísimo hacerlo. Una vez que ya separamos toda la carne, simplemente con dos tenedores la vamos a desmenuzar. Una vez desmenuzada la carne, ponemos el caldito que resultó a la hora de cocerla. Lo mezclamos un poquito. Y lo vamos a llevar nuevamente al fuego. Aquí la vamos a poner a fuego bajo. Y la vamos a estar mezclando para que no se pegue en la parte de abajo hasta que tome la consistencia deseada. Mientras tanto, vamos a preparar el complemento perfecto para la cochinita, que es la cebollita con habanero. Los ingredientes que necesitamos para ello son Una cebolla grande o su equivalente en tamaño. Chile habanero, dependiendo de tu gusto. Yo voy a utilizar dos. Una cantidad así de vinagre blanco. Un poco de agua. Sal de grano. Y mejorana u orégano. Vamos a tener bien lavadas la cebolla y los chiles. Y la cebolla la vamos a partir de esta forma. Y los chiles habaneros los vamos a picar finamente. Enseguida vamos a poner la mejorana u orégano una cucharadita o al gusto. Pero la vamos a poner en la palma de nuestra mano, que asegúrate que esté bien limpia. Y enseguida la vamos a triturar de esta forma. Ponemos sal de grano al gusto. Yo voy a utilizar esta cantidad. Agregamos el vinagre blanco. Y agua. Una vez todos los ingredientes aquí, solamente lo mezclamos. Dejé la cochinita durante 20 minutos a fuego bajo, mezclándola ocasionalmente para que no se vaya a pegar. En este momento le apagamos al fuego y ya está lista. Y ya simplemente la servimos. Pues ya viste que facilísimo es preparar esta deliciosa cochinita pibir. Ya solamente le puse la cebollita con habanero, como te comenté. Y te puedes hacer unos tacos, tostadas, tortas, sopes. Bueno, muchos platillos mexicanos van muy bien con la cochinita pibir. Aquí al final de este video, o aquí en estas tarjetas que están apareciendo ahorita, o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como esta cochinita pibir. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí. Y dale un dedito arriba a esta receta. Ahora promedio, a ver qué tal. Aquí a hacer un delicioso taco. Vamos viendo, a ver qué tal quedó esta delicia. Está increíble. La combinación con la cebollita con habanero y el achiote es un platillo delicioso. Pongan manos a la obra porque les fascinará. Está riquísimo. Me encantito el habanero porque lo que es la cochinita no pica nada. Solamente tiene el color pero es un sabor delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!